Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti, tal vez Pero esta vez aprendí que no se debe de mentir, lo sé, de una promesa viví Pero ya no quiero seguir creyendo en ti En cada momento voy tropezando en desamor Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Que estaré en tu piel cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Un eterno que sufrirá Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Un eterno suspirar No podrás olvidar No podrás olvidar que te amé como yo nunca, nunca, nunca imaginé Un recuerdo que será Un eterno suspirar